Ahora no sé qué hacer, es difícil entender Todo me recuerda a usted Si mañana no me ve, no se preocupe que estaré en la oscuridad, nadie me ve No sé quién fue, son las seis de la mañana Difícil si no llama y ahora perdió la nada No sé, tal vez si se muere de las ganas Lo noto en su mirada y ahora perdió la nada Y sé que ahora vive bien Y no quiere saber, perdido en el olor de su piel Solo tú me entiendes, eres parte de mi ser Esperando verte volver, girl Mami, vámonos donde nadie pueda molestar En donde sea, pero a tu lado Te juro que nadie llena esta soledad Como tú lo has logrado El silencio será la mejor opción Dejemos que abre el corazón Nena, siente mi dolor Te juro que quiero superar lo vivido Pero despierto y no lo consigo Noche es donde sueño contigo, contigo No sé quién fue, son las seis de la mañana Difícil si no llama y ahora perdió la nada No sé, tal vez si se muere de las ganas Lo noto en su mirada y ahora perdió la nada Y sé que ahora vive bien Y no quiere saber, perdido en el olor de su piel Solo tú me entiendes, eres parte de mi ser Esperando verte volver, girl No sé quién fue, son las seis de la mañana Difícil si no llama y ahora perdió la nada Difícil si no llama y ahora perdió la nada